En la edición de este jueves tendríamos a los chicos de El Super Hobby aquí en Open Night. Buenas noches, Pablo y Martín. Bienvenidos al programa. Muy buenas noches, Ale. Buenas noches también a toda la gente que está enganchadita a Activa FM. Y bueno, aquí estamos presentando nuestro nuevo trabajo, ¿no? Un grupo bastante nuevo, ¿no? Sí, la verdad que hace muy poco que empezamos con esa idea, con Pablo y con Federico. Y debe tener no más que tres, cuatro meses, ¿no? Sí, sí, por ahí. Y ya que estamos hablando del principio, contanos cómo se formó El Super Hobby. Bueno, surgió a través de una idea con Pablo y con Fede. Un día nos sentamos a charlar con la idea de poder llegar a hacer algo para complacernos a nosotros porque nos encanta lo que hacemos, hacer música, ¿no? Pero sin el compromiso tan serio así de decir, ponernos en la cabeza, bueno, tenemos que salir a trabajar, que salir a trabajar con la música. Es un mercado que es un poco complicado, ¿no? Claro. Quedar depender de la música, ¿no? Bueno, entonces nos pusimos a charlar un día y digo, ¿y qué tal si hacemos algo para nosotros? Y bueno, que nos guste, que digamos, che, esto nos gustó y compartir con la gente, ¿no? Ajá. Y bueno, así surgió, empezamos a pensar con Pablo y con Fede también, digo, en el nombre, cómo podíamos poner el nombre del grupo y digo, che, yo creo que hablábamos algo con hobby, ¿no? Es un hobby, es el mejor hobby nuestro, ¿no? Entonces surgieron las ideas y tiramos las ideas en la mesa y bueno, surgió el Super Hobby, digo, que se identifica perfectamente con nuestra idea. ¿Cómo definís el estilo del grupo? Bueno, creo que es un poco complicadito, ¿no? La idea es hacer un disco más tirando a lo electrónico. Ajá. Entonces hacer, creo que definiría como un estilo electro pop latino, ¿no? Claro. Algo así, dentro del pop latino siempre con los toques electrónicos, ¿no? Ajá. ¿Y qué influencias tienen y en quiénes se inspiran para hacer los temas en este estilo? Y bueno, nos gusta mucho... Chino y Nacho, ¿no? Chino y Nacho. Wisin y Yandel también. A mí particularmente me gusta mucho Alejandro Sanz, ¿no? Que es algo totalmente diferente, pero sirve como inspiración también, ¿no? El tema que vamos a presentar al final de la nota, nuevo tema de ustedes, ¿lo compusieron ustedes? Sí, sí, la idea es hacer un disco 100% inédito con músicas de nuestra autoría y sí, ese tema lo hicimos con Pablo y se llama Nada Está Perdido. Me estabas contando afuera del aire también que están haciendo el proyecto para hacer algunos shows en vivo. Sí, 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 exactamente, digo, la idea es así, queremos grabar ese disco y a medida que vayamos grabando las músicas ir compartiendo con ustedes, con las radios y con la gente también a través del internet y bueno, de la forma que se pueda. Y bueno, si vemos que realmente se tiene una respuesta, que gracias a Dios hemos tenido una respuesta muy buena con esta música y muy rápida también, está siendo bien aceptada por la gente, digo, si de verdad empieza a caer en la gente, le empieza a gustar, sí, seguramente vamos a preparar algo para poder salir al mercado con algo medio prolijo, ¿no? Bueno, un gusto recibirlos aquí en el 89.9, para cerrar, presentamos el tema. Dale, Pablo. Bueno, Ale, hola, te voy a saludar primeramente. Aquí está el honor, el super hobby para todos los amigos de Active FM, se titula Nada Está Perdido y lo escuchamos así. ¡Gracias! 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 Nada está perdido si tú estás conmigo, quizás no fui el hombre capaz de conquistar el corazón. Por favor, déjame tu mensaje, por tu mensaje. ¿Dónde estás? Contéstame. Tu silencio me está matando. Cuando suena el teléfono, vuelve a latir fuerte en mi corazón. Oh, no. Inconformado. Ha pasado el tiempo y no hacemos, si allá afuera está lloriendo, hace frío. Y te extraño. Oh, no. A mí no puedo frío. Como huele tu perfume en mi cuarto vacío, como extraño tu presencia, siento que aún respiras a mi lado. Soy tu eterno enamorado. En ese ciclo. Nada está perdido si tú estás conmigo, quizás no fui el hombre capaz de amarte. Nada está perdido si tú estás conmigo, quizás no fui el hombre capaz de conquistar el corazón. Hace frío. Hace frío, está lloviendo. Hace frío, está lloviendo. Hace frío, está lloviendo. Una lágrima confiesa lo que estoy sintiendo. Hace frío, soplo el viento, trae tu aliento. Y los recuerdos que vivimos en aquel anero. Son tus besos, son tus abrazos Esa dulce melodía que te estoy cantando Para decirte que estoy muriendo Sin ti mi vida poco a poco se me va a perder Nada está perdido si tú estás conmigo Quizás no fui el hombre capaz de amarte Nada está perdido si tú estás conmigo Quizás no fui el hombre capaz de conquistar tu corazón Esta es una idea diferente Ya tú sabes El super hobby Y el oro Record